Dale, vamos a los Topsi, dale. Ay, ay, ay. Covers, Annie. Sí. Covers, sí. Me gusta. Ahí está. Posición número seis. Bueno, el hombre que vino al mundo para tomar vino, me puso acá Fernando. Así se inició esto, porque el video dura un montón. Retractamos la parte que a nosotros nos interesa, que es la cultura musical en esto. A ver. No, no, no. Está muy bien. Tenías enganchado. Hizo un combo entre el clásico de Free Mercury y este. Mejor de José más enganchado. Sí, mejor que sea. Incluso mejor que el toro billetano, que últimamente te está decepcionando bastante. Bueno, hay amigos que creen que se me fue la que tanto adoraba. Es un clásico de la canción mexicana. Y yo he visto a muchos compañeros ya cantar esta canción y llorar. En este caso no fue llorar, pero fue cantar. A ver. Que se acabe esta vida infeliz y que vengan las papas de vino que ya vagan en el mundo sin mí. Y yo bajo en el fondo del vicio. Ella dice que tengo las fotos para que mis ojos la vieran de cerca. Que tengo el perrito. Que le da dinero. Y que sigue en barro. Yo le digo besa. Que le da dinero. Que le da dinero. Un clásico. La nena. Era muy difícil nomás notar. Pero el señor que tocaba acá y que tenía el bigotito era el afectado en este caso por la situación. Y estaba a punto de llorar. Bueno, este video me encantó. Me encantó porque es una conjunción. Es un clásico también lo que puede hacer una música de los años 70. Cuando se mete. Incluso le agrada a los chicos. Ya tuvimos otra versión. Sol es re fanática. De la música de los 70. Mirana lo que es. A ver. Ah, qué lindo. Qué lindo. No sé quién de los dos es el que está perdiendo más. No sé si te descuentan con la estudia que estás. No sé que no podrás creer que como yo. Así no te amará jamás. No sé si te descuentan con la estudia que estás. No sé si te descuentan con la estudia que estás. No sé si te descuentan con la estudia que estás. No sé si te descuentan con la estudia que estás. mi querido amigo fernando y bueno éste supone que el borracho canta gendial en esta posición la número 3 2 Don't go, don't go away, please don't go, don't go, oh, where's the new to stay, I'm going 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 to stay. Puedes ir ascendiendo incluso en los siguientes, bueno, hay un lugar en la zona de esta puta punta donde se reúnen los mejores músicos, ahí no hay distinción, el que es músico así entre los muchachos se van los bemoles, se van un montón de gente y ahí se sienten todos iguales, bueno, en lo de Leiva, ya en lo de Leiva ahí se van todos, tenemos clásicos y compartimos esto en la posición número dos precisamente, una parodia del famoso mueve chuculún, chuculún, mueve el trasero, un montón de cosas y decían esta música, y si atienden bien la letra, pero qué fácil dejamos de lado a los Emiliano R. Fernández, a los Emil Yamba, entiendan la letra y se van a sentir muy paraguayos. La letra y se van a sentir muy bien. La letra y se van a sentir muy bien. La letra y se van a sentir muy bien. Biquinilla, pijatepe, lo invitamos a la mujer. De corazón voltea, le ve el culo a Jesús. A ver y meterle duro, ya me voy a ir a la visión. Mojaba con iba y está, de niña de cultura. Con presentación me lleva, hay potas de jendomía. 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 no no hay que amar lo nuestro es un clásico de mi canción en la canción que prefiero por muchos motivos no sé por qué y bueno yo sé que uno contaba puesto 1 puesto número 1 dale a tomar posición sí no 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 o o i ¡Gracias! ¡Gracias!